¿Se muere Ivo al medio? Sí, sí, sí. Voy, 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 voy. Warchon, no te mueras, por favor. Estoy yendo al medio. Cuidado, papi. Papi, cuidado. Pónico, baby, hijo. Ya estoy ahí, hijo. Estoy atrás de él. Pobrecito ese, hijo. Pobre payaso. Está muerto ya. Azo, madre, hijo. Azo, no puede ser. Ya, tú, tú, tú. Levantalo, tú levantalo hacia atrás. Ya, ya, pero acá lo voy a entrar. Tranquilo, tranquilo. Azo, ya, pobrecito. Bien, hijo, bien. Lo logramos, güey. Está bien, bro. Van a arpe. Por atrás, date la vuelta. Que no te vean. Por la torre, por la torre. Al toque está muerto. Está muerto, son. Estoy entrando. Go, go, go. Go. Go, Pogoranger, go. Levanta, levanta. Vamos, Pogoranger. Bien, bien. Otro sentry. Está loco. Acá hay un sentry. Pone su sentry. Es mi colaborador, pebro. El mío es de hombre. Lo perdono por esta vez nomás, loco. La rex se ha cogido. El TX le está haciendo... Está metiendo al menos. No, Wargio. No, no, no. Creo que sí es. Que cabros de juego anel. Me asco. ¡Ahhh! Que gozo! Te dan gozo, Wargio, te voy a recordar siempre. Siempre te va a recordar. Encima tiene fisura. ¡Uy, no! No, Wargios, siete mías, huevón, puta, qué salado. ¿Ahora muero yo? No, no, no morí, está bien. Ahora no morí, no morí, está bien, no importa, no importa. Esa jugada 10k, obviamente. 10k esa jugada, mono. Estás back, creo. Tu Weaver, tu legendario Weaver. Es que nomás no puedes perder tú con tu Weaver. Tengo obligado a aceptar Weaver. Pero tú bajaste ese Wargios. Hay un destaque aquí arriba, ahí, botón. Está bien, está bien, ahora. ¿Dónde es un destaque, no? Ya, ya te hice un stack aquí, güey, ya. J, tiene Mordigan el Husker y tiene DD por si acaso. No vi que tenía Mordigan, me confié. No sé si los mate, pero lo voy a intentar, güey. Está bien, con los stacks me va a recuperar, espera. ¿Habla al Husker? Voy, voy, tengo haste. Al toque P. Ya, voy a tanquear yo, ya. Soy el rubic tanque. Voy a tanquear yo. Hasta que entren. ¿Por qué es tan rápido? Ya. Ya está, ya. El rubic tanque, una vez más. Una vez más, el rubic tanque. Ah, pero en la Battle Crew. ¿Qué tío? Está loco ese. ¿Quién dice colaborar? Listo se pone. A ver, levantalo. Tengo Ederlands. Tengo Ederlands. Sí, llego. Tengo Ederlands. Tengo Ederlands. Tengo Ederlands. Ah, la mierda. Avancen? Creo que puede iniciar a alguien. Roshan, creo. Yo voy a ir abajo, voy a ir abajo. Espera, doctor. Poner bomba. Sentry. Pon sentry, pon sentry. Pon sentry acá. Usa tu primero, cancélale, cancélale con tu primero No estoy, no estoy, ni voy a llegar Ni pienso ir Soy muy gosu, creo No, si, no, ni ven Cuida atrás de tu robbie, cóbrelo Se le dolió en dos, que más tengo del dos Ven, ven, mono, mono Volito lima, ven Mátalo, mátalo, volito lima, es tuyo, es tuyo Es tu presa, es tu presa Mira, mira, se está poniendo liso este huevón, ¿eh? ¡Los matamos, los matamos, los matamos! ¡Ya está ganado ya! ¡Golpealo, golpealo, golpealo! ¡Nomás golpealo! ¡No lo vas a matar, güey! El voy a chequear, voy a desguardear primero, ¿ya? Espérate. Ya, estoy muerto, si no hacen algo. Ah, atrás mía. Ah, vayas con el Chensauro, güey. Vete por eso. Ah, carajo. La madre, me va a querer matar esta porquería de ser humano, güeyón. ¡Está su madre, güeyón! Mi Weaver tendrá todos los ítems de Jesús ahorita. Y le quiero hacer kill, güey. No voy a hacer nada, güey. Le quiero hacer kill, güeyón. A la Weaver, le voy a hacer todo eso, güeyón. Le voy a hacer todo a la Weaver ahorita, güeyón. Mata, P, mono, heal. Hay gemas, hay gemas. No puedo perder con la Weaver de André, pero es imposible, qué joder. ¡Imposible! ¡Está su madre! ¡Está su madre! ¡Está su madre! ¡Auxilio! Puede ser, puede ser, puede ser, místico. ¿Seguimos? Sí, obvio, obvio. En la B, venga, venga, venga. ¡Fijera, fijera! ¡Fijera! ¡Tiene ese troque, mierda! ¡Me toca, me toca! Tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui, ¡vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven Weaver! ¡Lo ven! Lo matamos al Fuscar Al toque, al toque, Weaver, ven Lo matamos, mira, entre todos, entre todos al Fuscar, mira Al otro más, mira, que está planteando minas Mira, está planteando minas Dame visión, dame visión Ya no llego, huevón Si lo matamos, si lo matamos Si lo matamos, si lo matamos Ya chupapinga, eh Si lo matamos Creo que revivimos a los lobos Creo que los revivimos, Ivo Solo tienes que pedirle perdónas más Solo pedirle perdón Creo que revivimos a los lobos Creo que revivimos a los lobitos Todo depende de Ivo No salió el stun, huevón Le volteaba ahí ¿Todo es un Wolf Resurrection? Asumare Primero me bashea y luego me mete crítico Asumare, huevón No salió 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 No, Ronnie, igual. Ah, pierna he pescado, Salah, pierna. Oh, es donde el... es donde el disrupción me va a dar. Es que tenía una mezcla entre el pizza... Ah, que me voy a ver. No pasó, no pasó nada. No pasó nada, creo, Bruno. No pasó nada, no pasó nada. Ya está acá afuera, está afuera, está afuera este wevón. Chácalo, chácalo, chácalo. Espérenme. Me gusta decirme que no fue competitivo porque me aburre el dólar. Por eso no más no fue competitivo. Dejá, no es tan frascista. Vamos, Likewise. Ya está, Daniela. ¡Mucha Fel, mucha Fel-μέydad! Joel Reverand. ¡No! ¡Base! ¡Está bien! En 2 segundos, no me tiene el coche contigo ¡Dónde está! ¡Y vos! ¡Para arriba! ¡Está tecleando! Casi nos deja morir por teclear a ese bebé Un poco liso me queda ¡Uy! ¡Nos queda solos! ¡Uy! ¡Está loco! ¡Mucho aperto fue donde! Me acabo de dar cuenta ya Te sigo teclerazo ¡Gasupe! ¡Hemos bajado nuestra pepe en este Dota!